Se me hace que hasta en las venas llevo la sangre cantando No hay oficio como el mío Llenar de coplas el campo Quien me enseña o me preguntan y yo me quedo pensando Si nunca tuve maestro vaya a saber por qué canto será Porque el viejo arroyo me da su murmullo al paso Odio oír a los orzales que se amanecen chiflando Se me ocurre que hasta el viento cansado de andar matrereando Se hace música en los talas pa' que yo aprenda a imitarlo ¿Qué tal familia? Muy buenas. ¿Cómo les va? Espero que estén bien cuando llegue nuestro mensaje por ahí Nuestro mensaje de paisaje, de palabras, de canciones Espero que la pasen bien Bueno, nos va a acompañar Angelito Vargas a lo largo de todo el programa El ruiseñor de las calles porteñas Nos va a acompañar Así que predispone esto para un momento de tango Aunque sea someramente Pero vamos a tener tango a lo largo del programa Y la pregunta muy simple Que ya la hicimos en otra oportunidad también ¿Cómo se miden las boleadoras potreras? Las Tres Marías, la boleadora de tres de nuestro gaucho ¿Cómo se mide? ¿Usted va a poner las boleadoras en el recao? Si las pones simplemente para levantar La grupa es una cosa Pero si la pones sabiendo Más o menos qué significa la boleadora Debes saber la medida Entonces, ¿cómo se mide la boleadora? Esta es la pregunta Damos comienzo con unos versos de Don Boris Elkin Mire qué cosa, ¿no? Don Boris Elkin, el poeta Nacido en Los Toldos Radicado en Chivilcoy Durante tantos años Tenía su quintita y sus animales Por ahí en lo que es el barrio San Francisco Hoy Ahí tenía su quinta Vivió muchos años acá Bueno Bollerito de Boris Elkin, digo Y lo voy a decir para ustedes con mi voz Ahí estoy Cauchito de pocas pilchas Hecho a dormir en el suelo Sin más almohada que el basto Sin más colchón que los lienzos Ni más calor que el calor Que a veces te dan los perros A la edad en que otros niños Se divierten con sus juegos Este gauchito ya sabe Cómo se para un rodeo Cómo se ajusta una cincha Cómo se piala un ternero A la edad en que otros niños La mente llena de sueños Creen en las hadas amigas Que velan siempre por ellos Él se enfrentó con la vida Para ganar quince pesos Y aliviar a los suyos Con una boca de menos Chiquilín Que a los diez años Tiene costumbres de viejo Y hasta monologa a veces Mientras debira unos tientos Peichón de gaucho Curtido por los azotes del viento Y el azote de otras cosas Con que se va endureciendo Incapaz de una aflojada Es duro en el sufrimiento Y se agranda ante el dolor Ojalá se esté muriendo Lo mismo Cuando el patrón injusto Le pega a un reto Se queda mirando fijo Mientras se muerde en silencio Para cerrarle la puerta al toro Que lleva adentro Chiquilín Que nunca vio Ni a media legua un colegio Que bien dibuja la O Reboleando el lazo abierto Y que bien Hace el palote Cuando el azote certero Sobre las ancas vacuna Deja la marca entre el pelo Gauchito madrugador Desayunado a luceros Y no fuera Por tus gritos Chicoteando a todos vientos El campo que es remolón Habría seguido durmiendo En el sufrimiento Bollerito Bollerito Don Boris Elkin Lo decía con mi voz Para ustedes Esto lo grabamos Hace mucho tiempo Calcule si hará tiempo Que era Todavía muy Muy pichón Coco Álvarez Que hace de Bollerito Por ahí ¿No? Hace tiempo lo tenemos Pero como siempre decimos Desempolvamos Estos trabajos Que hemos realizado Que tengo tantos Comentábamos con un amigo Que tengo alrededor De 800 temas Armados así De manera que son unos cuantos Y entonces uno va tratando De De mechar un poquito De cada uno Para no repetir Bueno Lo que si repetimos Es la pregunta Para el día de hoy ¿Cómo Se miden Las boleadoras De tres Las tres marías Las potreadoras Como ustedes quieran llamar Esta es la pregunta Sugerencia Entre la loca alegría Volvamos a darnos cita Misteriosa Mascarita De aquel loco carnaval Despertales Un lugar seguro Residencia para adultos mayores Habitaciones privadas con el mayor confort Una hectárea parquizada A metros de la avenida de Tomaso Rehabilitación Servicios médicos Centro de día Actividades recreativas Despertares Facebook Despertares Chivilcoy Para una buena mesa Diego Viló La más visitada La de mayor prestigio en la zona Con todas las pastas Como le gusta preparar a la nona Diego Viló 25 de mayo 59 Teléfono 42 3161 HIC vinos De Catalina y Hugo Alianelo Representantes Exclusivos De vinos Fanteli Patero Mistela Toda la línea De vinos finos Gabuti Andamajuanas De 5 litros Y botellones De 3 litros Y los afamados Vinos California Andamajuanas Y 3 cuartos Productos Regionales Fruta seca Para las pizzerías Tomate Aceituna Morrones Y ahora Incorporamos El vino de misa Cabrín Y licoroso Visítenos En nuestro local De avenida Urquiza 538 Para artículos de limpieza Te recomendamos Un nuevo lugar Avenida Mitre 125 Te esperan ahí La gente De Química Chivilcoy Encontrarás Todo En artículos De limpieza Jabón líquido Jabón en polvo Cloro Lavandina Suavizante Detergente Suelto Tenés que venir A visitarnos Atendemos además A los comerciantes Con precios especiales Química Chivilcoy Los espera En avenida Mitre 125 Teléfono 02346 42 28 44 ¿Necesita cambiar Su camioneta? Siga mi consejo El Gaucho Automotores De Jorge Casenave Tiene la camioneta Que usted estaba buscando Ahora con especial financiación El Gaucho Automotores Con sus 40 años De trayectoria Avala lo que decimos Consúltenos En avenida de Tomaso 799 Celular 15 483 563 Tercer encuentro con amigos Peña Folclórica En Autoclub de Chivilcoy El viernes 15 de septiembre Desde las 21 Estelar presentación De Gustavo Chazarreta Y la participación De Darío Palminteri Y Kuki Errante Músicos invitados Empanadas Bondiolas Bebidas Postre Valor de la tarjeta 300 pesos Reservas Al 43 28 10 Es el 15 de septiembre En el Autoclub de Chivilcoy Fama de Malo Rufino Fama de Malo Rufino De pelo largo Alto Enorme Los cuentan No muy conformes Cuando el pelo Le cortaron Como siempre En Casa Marini Están todos los trabajos Del payador Carlos Marquezini Hasta el número 30 Recientemente editado Milongas Payadas Recitados La casa Tenía una reja Pintada con quejas Y versos de amor Tangos Con aires de milonga Todos Están en José Noé Marini San Martín 6 Su disquería Y recuerdo Tu gesto Travieso Después de aquel beso Robado Al azar Siempre en voz baja Cantado Porque a los gritos No me hallo Grito Al montar a caballos Y en la caña Me bandiao Pero Tratando un verseado Ande se cuenten Quebrantos Apenas mi voz Levanto Para cantar Despacito Que el que se larga Los gritos No escucha Su propio canto Don Atahualpa Bueno Este Claro Después aparece La Una especie De respuesta Al escuchar esto De Don Horacio Guarni Que dice Yo siempre canté A los gritos Así en el monte Aprendí Yo solo canto Bajito Cuando canto Para mí Pero Si le canto Al pueblo No paro Hasta hacerlo arder Al tope De mi alarido Me gusta verlo crecer Y bueno Los dos tendrían razón ¿No? Pienso Los dos poetas Cada uno Pensando a su modo Bien Ángel Varga Nos acompaña El ruiseñor De las calles porteñas Ya lo habrá notado De manera que Vamos a Buscar los recuerdos Como hacemos siempre Ahí estoy Recuerdo Recuerdo De tiempos viejos Momentito de recuerdos Momentito Hoy Tengo Bueno Siempre Traigo cosas Que Que a mí me llenan El alma Espero que a usted También Voy a traerla Mariana Carrizo Mucha gente Muchos de nuestros Ollentes De nuestros Televidentes Ni siquiera Conocen el nombre De esta cantante O a veces Conocen el nombre Pero No tienen muchas Posibilidades De verla Hoy la traigo A Mariana Carrizo Auténtica Una negrita Maravillosa Que canta Como los dioses Mariana Carrizo Zamba Zamba de la Candelaria En el comienzo Lo voy a dedicar Para usted Blanca Ariata Para Para Juan Pauletti Para Elsa Para Esteban Para Rolo Amado Que me llamaba Los otros días Compañero de Tejo Este Para Andrea Y Marquito Si hablamos Del Tejo También Susana Y Rubén En Echeverría Un abrazo Un abrazo Y a toda la gente Del Tejo Claro Nombro a alguno Porque si no Tendría que hacer Un programa Solo Para nombrarlo A todos De la Plaza Belgrano Que son Un montón Gracias a Dios Somos muchos Y la pasamos Muy bien Zamba De la Candelaria El Santa El Santa Ha dado Poetas Y cantores A montones Y realmente Todos Han sabido Hacer Quedar muy bien A la Tierra Y Y Uno de ellos Dos de ellos Ha sido Este Don Jaime Dávalos Y Eduardo Falun Zamba La Candelaria Para esta noche De ayer Nació Esta Zamba En la tarde Cerrando ya La oración Cuando la luna Lloraba Antilla Trata la muerte Del sol Cuando la luna Lloraba Antilla Trata la muerte Del sol En lo de poncho Tiene que tomar Y obligar Se nos aleja En el ritmo Cantando la Zamba La Candelaria Se nos aleja En el ritmo Cantando la Zamba La Candelaria Cuando madure la noche Sumo de mi soledad Se nos aleja Se nos aleja En el ritmo En el ritmo San Vista Noche La Candelaria Se nos aleja En el ritmo En el ritmo San Vista Noche La Candelaria Que se duerma La guitarra Hueca De noces Que van Sacando A flor De la tierra Canciones De amigos Que no Volverán Sacando A flor De la tierra Canciones De amigos Que no Volverán Zamba La Candelaria De la tierra 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 Por aquí estamos, mi amigo, con los recuerdos. No se me olvide la pregunta. Medidas de la boleadora. ¿Cómo se debe medir una boleadora potrera? Esta es la pregunta para el día de hoy. Voy a traer, voy a bajar desde una estrella el recuerdo del querido Rodolfo Lembri, amigo entrañable, el payador de Ayacucho. Como él decía, yo soy de Ayacucho malcriado en Maipú. Bueno, querido Rodolfo Lembri, para unos versos de Argentino Luna, Gajos de Otoño, que voy a dedicar para Cata y Hugo Alianelo, que siempre le dedicamos algo porque sabemos de la pasión que tiene para con nuestra música. Ahí estoy. Voy siguiendo la huella que lleva el viento, que el otoño desgaja mi pensamiento. Me cobijo en las noches con tu recuerdo, porque es largo el camino que anda en mis sueños. Yo solo tengo la narra por tener algo, rubarrones de penas, sobre los años nadie escucha mi canto. Porque es lamento, gajos de árbol caído, que estiró el tiempo. La narra y la narra y la narra y la narra y la rero, gajos de árbol caído, que estiró el tiempo. La narra y 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 la narra. Mi esperanza es un río que ya está seco, solo hay causa que da un día por el viejo. Gajos de árbol caído, que estiró el tiempo. La narra y 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 la narra. Gajos de árbol caído, que estiró el tiempo. Muy bien, dejamos andar los recuerdos, pero usted sabe que luego de escucharlo a Rodolfo Lembre con estos versos de luna, qué bueno volverlo a ver, al menos para nosotros, que lo queríamos tanto, gran amigo, hemos compartido tantas cosas, digo qué bueno volverlo a ver como si estuviera con nosotros, murió hace ya bastante tiempo. Nos queda el momentito para los dibujos de Juan Antonio Larrea, que ya le estoy pidiendo también viejas fotos que tiene Juan Antonio del Chivilcoy de Antaño, bueno vamos a ver, está muy ocupado Juancito y no sé, pero vamos a seguir con esto de ofrecer lo que nos brinda Juan Antonio Larrea, ya sea en dibujos o en fotos antiguas o mechando, una cosa y otra. Vamos a ver este dibujo, por favor. Bueno, se trata de Farmacia Feijó, de Hipólito Yurigoy en el 9 de julio, año 1938 está esto, esto que ustedes ven. Después, de una firma Feijó, Baltar y Escaso, no sé si no mostré, la verdad que debo pedir disculpas y reitero, porque tiene tantos dibujos Larrea, pero de todas maneras es bueno verlo. La farmacia, ahí en la esquina donde actualmente está la panadería, la rica, que tiene cosas tan ricas, haciendo mención a su nombre. Bueno, aquí estaba la farmacia Feijó, en este caso, el carruaje, el hombre seguramente anda vendiendo algo, este hombre con la canasta en el brazo, y alguien que está ofreciendo diarios por allá, este gente. Bueno, trabajo maravilloso realmente de Juan Antonio Larrea, un trabajo que supongo, y lo sé, que lleva meses armar todo esto a lápiz, así que es gratificante para nosotros. Bueno, señores, momentito para los recuerdos que presentamos así. Recuerdo de tiempos viejos. Muy bien, mi amigo, ¿cómo anda con la pregunta? Medida de las boleadoras, ¿cómo se miden las boleadoras potreras, la de tres, la tres marías, que le llamamos cómo se miden? Vamos a ir al momento comercial ahora, cuando regresemos de esto, la voz de Ángel Vargas, que nos acompaña a lo largo de todo el programa, así que ahí estamos. Gran Festival de Gineteada y Destrezas Criollas Chivilcoy 2017, Campo La Victoria, a 9 kilómetros de Ruta 5, Camino a Ramón Biaus, 2 y 3 de septiembre, organiza Centro Tradicionalista La Victoria, el sábado 2, arréglese como pueda, prueba de riendas, pialadas, peña y baile, domingo 3, toda la carne al asador, con Carlos Ramón Fernández y Carlos Marquezini, inauguración del campo desde las 9 y media de la mañana, rueda de gineteada, almuerzo y la actuación del chacarero cantor, continuación del espectáculo y montas especiales, Tato Ramos en el gaucho negro, Diego Borda en el tsunami, Tito Tiseira se le sienta de las clinas al candil, un gran broche de oro y mucho más. Entrada, 200 pesos para los dos días, Coordinación General, Leo Loray, celular 1560-0022. El sabor de lo rico está en La Rica, sí, en confitería y panadería La Rica, en sus dos direcciones, calle 9 de julio 50 y avenida Urquiza e Ituzahingó, pan, facturas, masas finas, postres, roscas, huevos de pascua, torta de cumpleaños, bombones, para catering puede llamar al 420-047. No lo olvide, el sabor de lo rico está en La Rica. Laurito Chapas es el emporio de las chapas, todo para su techo, chapas galvanizadas, aluminizadas, acanaladas y trapezoidales. La nueva chapa imitación teja hasta 5 metros de largo curvín. Y ahora, la gran novedad, los kits para armar cubrecocheras, aleros para proteger ventanas, puertas. También la línea de aislantes térmicos marca Isolán, que aísla el frío y el calor y decora. Y cientos de artículos más que le mostraremos en ruta 5, kilómetro 160, teléfono 308-497 y 308-482. Metalúrgica Vázquez, de Gerardo y Fabián Vázquez, ahora en sus dos direcciones, Avenida Güemes 410 y en su nuevo local de Avenida Ortiz 625, para su amplia línea de acoplados de carga de todo tipo. Sus reconocidos acoplados Pampa, adaptables para todo uso. Como siempre, el taller de carpintería metálica y cortinas. Visítenos. Santorini, el placer de viajar. Todos los días, también los domingos, viajes seguro a Buenos Aires con Santorini. Santorini, comisiones, correspondencias, paqueterías, gestiones. ¡Cumplimos siempre! Santorini, Avenida Ceballos 86. ¡Consúltenos! Si de muebles se trata, recomendamos a Artesanía Coligüe, fábrica de muebles de caña, mimbre, pino y algarovo. Vale la pena visitarlos en sus dos direcciones, Avenida Sarmiento 262 y Alvear 825. Recuerde, si de muebles se trata, Artesanías Coligüe, teléfono 430-094. Cicatrices incurables de una herida que me ha causado la vida en su triste batallar. Cicatrices que ya no se cierran nunca porque llevan siempre trunca la esperanza de curar. La quería inmensamente, pero esa fue percura y llena de honda amargura y de pena mi ilusión. Es por eso que era viva siempre a golpes con la suerte y solo quiero la muerte para mi angustiado... Angelito Vargas, el ruiseñor de las calles porteñas, cantando para ustedes. Bueno, especial abrazo para la gente de Castilla que nos decían los otros enemigos que todavía nos ve. Porque por ahí la gente deja de lado el programa porque ve otro programa por televisión, desde luego, que puede ser, o está ocupado en algún tipo de trabajo o de visitas y no nos ve. Bueno, pero en Castilla sabemos que siempre, querido Flaco Toya, que está por ahí, y así que para ellos y para mis parientes, a Regui, que está bueno y para toda la gente amiga de Castilla. Voy a traer acá unos versos de Don Peregrino Torres, el payador de distintos continentes. De distintos continentes. Cruz de Acero, Peregrino Torres anduvo el mundo entero cantando, por eso decimos de esta manera. Cruz de Acero, lo voy a dedicar para Don Cacho Ramos de San Miguel del Monte, que me dejaba en el contestador su palabra de afecto, su cariño. Dice que no nos vio, no sé, no podría ese día vernos, pero que un vecino suyo le dijo que yo lo había nombrado, lo había saludado días pasados. Me dejó en el contestador. ¿Qué es lo que digo siempre? Si aparece el contestador, cuando usted llame, es porque yo estoy atendiendo, ese teléfono está ocupado, estoy atendiendo. A los dos minutos voy a levantar la palabra suya, lo que usted me diga. como si hablara conmigo, porque yo lo voy a escuchar. Así que grabe lo que quiere decirme, grabe su nombre, su apellido, y me dice el pedido que tiene o el saludo que quiera hacer. Al contestador, porque yo lo voy a escuchar. ¿Estamos? Bueno, Don Cacho Ramos, entonces, y a todos los amigos de Castilla, Rubén Barcia, para Cruz de Acero. Estoy. En la estancia el ruiseñor después que el sol se había entrado con el caballo cansado llegó un gaucho payador. Cualquiera al verlo cantor diría que era feliz, pero buscaba que estaba el matiz que da la vida sonriente y cada arruga en la frente parecía una cicatriz. Hizo rueda en el fogón y una moza que allí estaba le preguntó si cantaba y respondió de afición. Corrió ella a la habitación que estaba un poco distante después en forma galante dijo la moza bizarra aquí tiene mi guitarra quisiera que en ella cante pulsó el sonoro instrumento y ensayó un preludio suave como el gorjeo de un ave herida de sentimiento y cuando elevó su acento que parecía un gemir más bien creyeron oír a un melodioso jilguero porque en un triste campero puso todo su sentir y la criolla emocionada dijo entonces no se ofenda mi guitarra es una ofrenda y usted la tiene ganada llévela siempre templada que lo sabrá acompañar con ella podrá cantar las tristezas de su amor y no olvide por favor que a su dueña hizo llorar gracias gracias paisana hechicera respondió el mozo al instante esta guitarra vibrante será mi fiel compañera la llevaré en mi carrera ya que usted me la osequió cuando el mozo la abrazó como a una novia se agarra cuando el besó la guitarra la moza se estremeció un paisanito taimado que en vano la presentía en silencio a sangre fría el cuadro había contemplado se acercó disimulado cortesmente saludó él también felicitó pero en forma inesperada se le escapó una mirada que el viajero comprendió y fue entonces que el viajero por eludir un reproche le dijo que aquella noche seguiría su derrotero agregó que era matrero y lo solían perseguir y ya dispuesto a partir dando la rueda a la mano no imaginó que el paisano muy cerca le iba a salir apenas dejó la estancia cuando en el primero bajito de alto le dieron el grito a muy cortita distancia en actitud de arrogancia estaba el otro en acción y tanteándose el facón exclamó firme en la huella me das la guitarra que de sangre cubierto con aquel facón del muerto clavó allí una cruz de acero pensó en el triste campero y se fue rumbo al desierto cruz de acero cruz de acero de peregrino torres y y Rubén Barcia otro de los de los amigos que estuvo haciendo radio aquí en Chivicoy que armó varios espectáculos este así que supongo que usted lo debe recordar Rubén Barcia murió muy joven en él bueno pausa comercial en un segundo volvemos fama de malo Rufino de pelo largo alto enorme lo cuentan no muy conforme cuando el pelo le cortaron como siempre en Casa Marini están todos los trabajos del payador Carlos Marquezini hasta el número 30 recientemente editado milongas payadas recitados la casa tenía una reja pintada con quejas y versos de amor tangos con aires de milonga todos están en José Noé Marini San Martín 6 su disquería y recuerdo tu gesto travieso después de aquel beso robado al azar H&C vinos de Catalina y Hugo Alianelo representantes exclusivos de vinos Fanteli Patero Mistela toda la línea de vinos finos Gabuti en damajuanas de 5 litros y botellones de 3 litros y los afamados vinos California andamajuana y 3 cuartos productos regionales fruta seca para las pizzerías tomate aceituna morrones y ahora incorporamos el vino de misa cabrín y licoroso visítenos en nuestro local de avenida Urquiza 538 despertares un lugar seguro residencia para adultos mayores habitaciones privadas con el mayor confort una hectárea parquizada a metros de la avenida de Tomaso rehabilitación servicios médicos centro de día actividades recreativas despertares facebook despertares chivilcoy para artículos de limpieza te recomendamos un nuevo lugar avenida mitre 125 te esperan ahí la gente de química chivilcoy encontrarás todo en artículos de limpieza jabón líquido jabón en polvo cloro lavandina suavizante detergente suelto tenés que venir a visitarnos atendemos además a los comerciantes con precios especiales química chivilcoy los espera en avenida mitre 125 teléfono 02346 42 28 44 gran festival de jineteada y destrezas criollas chivilcoy 2017 campo la victoria a nueve kilómetros de ruta 5 camino a ramón beaus 2 y 3 de septiembre organiza centro tradicionalista la victoria el sábado 2 arréglese como pueda prueba de riendas pialadas peña y baile domingo 3 toda la carne al asador con carlos ramón fernández y carlos marquesini inauguración del campo desde las nueve y media de la mañana rueda de jineteada almuerzo y la actuación del chacarero cantor continuación del espectáculo y montas especiales tato ramos en el gaucho negro diego borda en el tsunami tito tiseira se le sienta de las clinas al candil un gran broche de oro y mucho más entrada 200 pesos para los dos días coordinación general leo loray celular 15 60 00 22 necesita cambiar su camioneta siga mi consejo el gaucho automotores de jorge casenave tiene la camioneta que usted estaba buscando ahora con especial financiación el gaucho automotores con sus 40 años de trayectoria avala lo que decimos consúltenos en avenida de tomaso 799 celular 15 483 563 bueno hoy tenemos a a tobías mosia haciendo también su parte de edición y de cámaras los muchachos que crecen y que van acercándose porque nosotros bueno nosotros somos los que vamos bajando el cerro y ellos son los que vienen subiendo así es la cosa ¿no? y Hernán ya está medio viejón él también va a tener que dar paso al hijo digo bueno vamos a dedicar el próximo motivo Raúl Molina Héctor Ordoque Mari Mendoza que me llamaba segundo Angélica la familia amiga Estela Carano bueno Carmen Suárez gente amiga que nos escucha y nos ve desde aquí de Chivilcoy para ello ya que hablamos de Chivilcoy traigo una cancionista chivilcoyana ¿qué tal? Violeta Rivas ¿le gustaría verla? bueno con Mariano Mores Violeta Rivas canta adiós para ustedes con el llanto de tus ojos y las manos sin destino debí partir destino cruel que así mató aquel amor que nos unió adiós adiós qué triste fue ven adiós que te grité al partir ya sin voz de llorar partir fue regresar a ti al escuchar tu voz sin tenerte aquí quien fue que así mató nuestro destino sin razón porque viví así porque tanto dolor adiós qué triste fue el adiós amor enorme soledad me dejó adiós 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 ahí está mariano mores con violeta arriba le gustó esto hermoso adiós hace un montón de tiempo mi amigo les quiero mostrar un afiche de un espectáculo de jineteada que se va a hacer en suipacha en el cimarrón de suipacha por allá por el mes de octubre le quiero mostrar el afiche para después en lo sucesivo armar el eslogan como armamos siempre pero por ahora comentarle para que usted no se olvide también ya que en septiembre tenemos algo muy importante aquí que estamos difundiéndolo hace tiempo con la dirección de Leo Loray también traigo esto que va a ser muy grande y muy importante en el cimarrón de suipacha les muestro el afiche y lo comentamos un poco bueno la primera fiesta de la amistad en el cimarrón con 85 mil pesos en premio primero de octubre en suipacha las tropillas el vasco tegui mandarino sierra gallego rapaz altamiranda rionda cabalieri décima ferreira tropillas elegidictas como de la pata ñaso mendizábal este José Ostegui Juan Castro albornoz bueno un montón de tropillas este hay hay montas especiales por ejemplo este qué le puedo decir el piojo llerezqui en el pichón de José Ostegui Emiliano Gardiner en el muñeco de sierra y Diego Borda radicado en Chivilcoy ahora en el sopapo de mandarín va a haber digo broche de oro un espectáculo tremendo eh la coordinación de Diego Rionda y Diego Borda y para contactos para charlar o preguntar le dejo un número de teléfono 15 30 55 12 y si no también puede llamar al 221 67 31 608 Diego un muy lindo espectáculo el primero de octubre en el cimarrón de suipacha un campo que armamos nosotros hace un montón de años era un campo de carrera escuadrera eso y con una cantinita pequeña nosotros armamos el campo de gineteada y trabajamos mucho hicimos muchos espectáculos ahí hace años claro este y bueno y actualmente sirve para realizar también muy lindos espectáculos de gineteada que se van sucediendo mes por ahí mes por medio más o menos cada tres meses cuatro el cimarrón brinda espectáculos muy buenos como este que les anunciaba muy bien pausa la última del programa cuando regresemos nos acompaña la voz de Ángel Vargas y seguramente yo voy a dar respuesta a las medidas de la boleadora que es lo que estoy preguntando y si hay lugar una yapita espéreme el sabor de lo rico está en la rica sí en confitería y panadería la rica en sus dos direcciones calle 9 de julio 50 y avenida Urquiza e Ituzahingó pan facturas masas finas postres roscas huevos de pascua torta de cumpleaños bombones para catering puede llamar al 420 047 no lo olvide el sabor de lo rico está en la rica metalúrgica vasquez de gerardo y fabián vasquez ahora en sus dos direcciones avenida güemes 410 y en su nuevo local de avenida Ortiz 625 para su amplia línea de acoplados de carga de todo tipo sus reconocidos acoplados Pampa adaptables para todo uso como siempre el taller de carpintería metálica y cortinas visítenos Santorini el placer de viajar todos los días también los domingos viajes seguro a buenos aires con Santorini comisiones correspondencias paqueterías gestiones cumplimos siempre Santorini avenida ceballos 86 consultenos para una buena mesa Diego Viló la más visitada la de mayor prestigio en la zona con todas las pastas como le gusta preparar a la nona Diego Viló 25 de mayo 59 teléfono 42 3161 si de muebles se trata recomendamos a artesanía coligüe fábrica de muebles de caña mimbre pino y algarovo vale la pena visitarlos en sus dos direcciones avenida sarmiento 262 y alvear 825 recuerde si de muebles se trata artesanías coligüe teléfono 430 094 tercer encuentro con amigos peña folclórica en autoclub de chivilcoy el viernes 15 de septiembre desde las 21 estelar presentación de gustavo chazarreta y la participación de darío palminteri y cuqui errante músicos invitados empanadas bondiolas bebidas postre valor de la tarjeta 300 pesos reservas al 43 28 10 es el 15 de septiembre en el autoclub de chivilcoy fama de malo rufino de pelo largo alto enorme los cuentan no muy conformes cuando el pelo le cortaron como siempre en casa marini están todos los trabajos del payador carlos marquezine hasta el número 30 recientemente editado milongas falladas recitados tangos con aires de milongas todos están en josé noé marini san martín 6 su disquería y recuerdo tu gesto travieso después de aquel beso robado al azar de milongas fija mi longa que en mis horas de tristeza traes a mi mente tu recuerdo cariñoso encadenándome a tus notas dulcemente siento que el alma se me encoge poco a poco hoy que los años tan blanqueados ya mis sienes tango querido viejo tango que me embarga con la carencia de tu música sentida recuerdo aquella época tan linda que se fue por tu mirada de notas agoreras nacieron sin pensarlo las paicas y las vereras dulan los charcos canchen que en las caderas y en ansia pieran la manera de querer anevocarse muy bien Angelito Vargas el ruiseñor de las calles porteñas bien bueno le voy a mostrar la medida de las boleadoras la medida de las boleadoras porque la boleadora no podemos decir que tiene que tener un metro un metro y pico no es de acuerdo a los brazos del hombre así que aunque sea desprolijamente pero le muestro las medidas de la boleadora espérenme bueno aquí estoy mostrando las boleadoras en un lado tengo las dos bolas grandes abro los brazos de esta manera y esta que es la manija tiene que llegar al codo mío esta sería la medida ¿verdad? yo estoy desprolijamente explicándole esto pero la gente que es paisana y que sabe lo que es una boleadora bueno no prensa más datos la estiro con las dos manos tengo las dos bolas que corresponden estiro los brazos y en esto me tiene que quedar la manija me tiene que llegar al codo y ahí estamos esa es la medida de cada uno esta es una vieja boleadora que el querido viejo Arce me las me las retobó de nuevo y demás una boleadora que yo usaba de pichón en el campo y y bueno mi hermano las rescató ya comida por los ratones y demás en algún viejo galpón de la estancia pero ya digo querido Arce me las retobó de nuevo y las las tengo como recuerdo y me sirvió para mostrarles la medida de la boleadora amigos muchas gracias por todo hasta la próxima si Dios quiere se me hace que hasta en las venas llevo la sangre cantando no hay oficio como el mío llenar de coplas el campo quien me enseña o me preguntan y yo me quedo pensando si nunca tuve maestro vaya a saber por qué canto será porque el viejo arroyo me da su murmullo al paso odio oír a los orzales que se amanecen chiflando se me ocurre que hasta el viento cansado de andar matrereando se hace música en los talas pa' que yo aprenda a imitarlo se me ocurre no hay oír que tampoco se me ocurre que hasta el viento